Lleva allí a casa un siglo con un nombre en la boda y a mal lo pronuncia delante de la gente Es el nombre de un hombre que bordó como loco en sábanas de hilo apasionadamente Cuando llega la noche su pesar desemboca en canción sin palabras amarilla y doliente y en el mar del espejo su sonrista ratón por si acaso aquel hombre volviera de repente Señorita, le dice la gente maliciosa al notar su pintura apagada en archita Señorita, el muchacho, el niño y el anciano cuando vuelve de rezo o sale de visita Y al mirar sin anillos la nieve de su mano El pueblo salverá la llama Señorita, 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 señorita Señorita, 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 señor la gente maliciosa y a notar su pintura apagada y marchita. Señorita, el cartero, el bebé, la ruborosa, preguntar por la carta que tanto necesita. Ella sola al mirarse tan triste y agarosa, rabiado, la ruborosa, se llama señorita, 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 señorita.